Juan, ¿qué desafíos te plantea el partido que van a jugar contra Lanús en pocas horas? El desafío que te brinda cualquier partido de fútbol. Si tú jugás un equipo mucho más exigente, con mucho más rodaje, un fútbol diferente tanto el peruano como el boliviano, pero un desafío lindo para que estamos a nivel de Sudamérica jugando un campeonato y eso es motivante. ¿Y qué explica este éxito de defensor a dos frentes? Porque en el torneo local están cerca del primero y además juegan contra Nacional en dos fechas. Eso significa que se hizo un buen trabajo desde el comienzo de la temporada, a partir del primero de julio. Tengo que destacar el trabajo que han hecho la parte física de los profesores, que fue muy bueno y eso nos está permitiendo a nosotros dar un buen rendimiento, lograr un buen rendimiento y lograr buenos resultados también. Antes de que empezara la entrevista me decías que vos pensás que un equipo puede jugar con poca diferencia de horas un partido por un torneo internacional y después un partido por el campeonato local. ¿Podrías ampliar eso? ¿Por qué pensás que es así? ¿Y sin cambios un equipo que se repite? No es que sin cambios en algún momento puede haber, tema de función, tema de lesionado, pero haciendo una buena base física, como te dije, una idea táctica clara, que los jugadores la entiendan y que vean que con el trabajo se dan los resultados. El hecho de jugar cada tres o cuatro días es emotivante para todos. Yo tengo la experiencia en el 2005, perdón, a fines del 2004, donde hubo una huelga de jugadores, yo estaba en defensor, habíamos tenido un comienzo de año titulante porque habíamos subido con 14 o 15 juveniles y llegamos a actuar en el clasificatorio que nos permitió estar entre los 10 primeros para jugar por el título. Esos 10 equipos jugaban torneo de apertura y clausura, pero hubo una huelga ya por julio y en agosto se inició el campeonato. Y tuvimos que jugar a apertura y clausura, que eran 18 partidos entre el mes, entre septiembre, octubre, noviembre y lo que nos iba diciendo y terminaba. Después había liguilla. Y nosotros hicimos, jugando así cada tres o cuatro días, estaba el profesor Josia con nosotros y Ricardo Merón, mi ayudante. Y terminamos segundo en la apertura y segundo en la clausura invictos. Hicimos un muy buen trabajo y yo creo que se puede repetir esto en el sentido de que, jugar a dos puntas, o sea, que viene a ser lo mismo, puede ser importante y teniéndolo bien físicamente y con la idea futbolística clara, es lógico que pueden darse muchas cosas. Y a lo largo de tu experiencia como técnico en otros equipos, ¿qué aprendiste que te sirviera para ser mejor entrenador hoy? Y sin duda que todo entrenador y todo jugador, toda persona, a medida que va pasando los años, va madurando en lo que hace. Yo creo que aprendimos en otros equipos a luchar con un montón de imponderantes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de materiales en algunos casos. Pero yo tuve la suerte ya de que llevo entrenador desde el año 92, que son 23 años. Perdón, 92, 8, 23 años. Ya llevo 8 años en defensor, de hecho, tuve dos etapas, esta es mi tercera etapa. Y sin duda que uno se acostumbra a tener la mayoría de las posibilidades de trabajo, todo para una concentración, todo para salir a entrar a otro lugar, no un uso de la ropa, hay materiales. Pero creo que el pasaje por otro equipo que tal vez no esté en la misma condición que el defensor, eso a la larga con el tiempo lo asimilas y vas creciendo. Así que sirve eso. Sin duda que sirve. Ahora, explícale a la gente que los ve jugar, qué importancia tienen futbolística y extra futbolísticamente Lozano y Flerking para este plantel. ¿Lozano y Flerking? No, sin duda que lo de Flerking es un referente muy importante dentro del club, uno de los tantos que ha pasado, donde yo tengo la suerte de conocerlo desde el año 94, que él ya jugaba en cuarta edición, que dirigía a tercera, y un hombre con personalidad, infrontal, derecho, y ahora su vuelta de fútbol de Europa, está aportando lo suyo en el grupo, que es muy importante y quiere terminar la carrera de una manera muy linda, que es tejer un campeonato. Así que creo que es una voz muy escuchada en el vestuario y también tenemos un trato muy fluido con él, por el hecho de que ya nos conocemos hace más de 20 años. Claro. ¿Y Lozano? Brian es un juvenil que está con toda la chispa, la picaría, la alegría por lo que está viviendo y es un jugador muy importante dentro del esquema nuestro, como lo son la mayoría, todo, pero él tiene una característica diferente que nos hace dar satisfacciones cada vez que resuelve jugadas de concreta o que da pase de gol o de tiros libres. Nos da la tranquilidad y la felicidad de saber que tenemos jugadores como él, como otros que vienen en camino de proyección, como Facundo Castro, como Felipe, que también pueden manejar la misma posibilidad de él. Así que nos brindan esas cosas que a veces a un equipo y en el fútbol actual, que es muy dinámico, uno puede dar una mano muy importante. ¿Y a un tipo como él, vos podés dar la libertad absoluta o no? ¿Dentro del campo? Sí. Sin duda que sí, cuando tenemos la pelota y la manera de jugar, podés tener la libertad para jugar siempre y cuando sea en beneficio del equipo. Eso la tienen todos. Es un discrito en el sentido táctico en el que se trabaja y no vamos a dudar que hay jugadores que en algún momento sacan el conejo, la galera, inventan algo y no es estrictamente todo lo que trabajamos lo tiene que hacer, a veces salen, a veces no salen, pero también está la inventiva del jugador que yo se lo permito en beneficio del equipo. Hablando del orden táctico que creo que todo el mundo te reconoce, ¿a vos qué te sugiere la palabra orden aplicada al fútbol? Y ser un equipo que tenga las piezas bien para dentro del campo de juego, como se trabaje con la intención de contrarrestar al rival, eso es muy importante. Más allá que después nosotros cuando recuperamos la pelota tenemos nuestras armas de buen manejo, porque es un fútbol fluido, fácil, sencillo, como lo hemos estado aplicando tanto en los resultados a favor como en los resultados en contra. Ahora, ¿este campeonato de apertura para vos es entretenido, como piensa mucha gente, o es parejo y por eso a la gente le interesa? ¿O de repente es igual que siempre pero se luce, por ejemplo, Forlán o Iván Alonso? No, sin duda que las individualidades se van a anunciar, es un rol importante dentro de los partidos del campeonato, pero yo creo que es apasionante el campeonato nuestro y este campeonato me parece que va a ser mucho más variable con respecto a los candidatos al campeonato, porque Peñarón no arrancó bien, ahora asumo dos o tres partidos seguidos, se metió en la pelea nacional, en el que sigue un poquito más firme, y nosotros que estamos con el tema ese de la doble competencia, hemos jugado hasta el día del partido con el Buccio, hemos jugado 10 partidos en 38 días, y estamos ahí en la pelea, esto es largo, ahora tenemos dos partidos más, después se para y después tenemos la otra mitad del campeonato que también, pienso que va a haber un parate en noviembre, pero va a ser muy parejo, muy apasionante. Viste que a la gente le llama la atención cuando un técnico o un jugador dice, no, ahora estamos enfocados en lo que viene en 48 horas, no pensamos en el próximo rival, pero es natural eso, es posible, te lo pregunto porque ustedes juegan contra Lanús ahora, después contra Villateresa, y después contra Nacional que está primero, y al que podrían desbancar. Sí, después del ante Nacional tenemos Lanús acá, o sea que tenemos una serie importante ahí, pero nosotros hacemos, tratamos que el jugador se enfoque en el día a día, en el partido a partido, como nosotros también se lo manifestamos, nosotros ahora ya a partir de hoy vamos a empezar a trabajar para Lanús, que jugamos el próximo jueves, y bueno, después cuando ya esté allá el viernes, el viernes que nos quedamos allá en Buenos Aires, y venimos de la noche, ya vamos a estar pensando Villateresa, y sabiendo más o menos cómo juega, la calidad de los jugadores que tiene, y ahí nos vamos a poner a manejar el partido con Villateresa, que va a ser un partido muy duro también. ¿Qué cualidades para vos tiene que tener un buen técnico? Yo creo que al jugador de fútbol, lo que más me gustaría es la franqueza, la frontalidad, el ser claro, yo tal vez no tenga una facilidad de palabras muy fluida, pero yo con el jugador de fútbol hablando en mi idioma me entiendo, y el jugador se siente cómodo, y por algo digo las cosas en el equipo están saliendo, tanto los trabajos, las explicaciones, las situaciones en el juego que charlamos, que ellos están confiando mucho en el trabajo que hemos hecho desde el primero de julio, y bueno, creo que esas son las armas principales. ¿Vos admirás a alguno de esos técnicos estrella que la gente admira, tipo Modinho, Guardiola, etcétera? No, no soy de admirar a entrenadores, sí, le puedo analizar un poco, me puede llamar la atención, la idea del juego, pero sí, sin duda que son muy buenos técnicos en el primer nivel, y me encanta ver los partidos. No tanto el fútbol como el Barcelona, por ejemplo, pero sí la idea pública de los equipos que juegan bien, y también cuando no la tienen presión. Claro. Y, digamos, antes de empezar la entrevista, me contabas que vos vivís cerca del Fortín de Santa Rosa. Mi pregunta es, ¿cómo se pasa de la adrenalina de un domingo en el que disputás la punta del campeonato, a esa calma absoluta? Bueno, sería lo ideal, sería lo ideal el hecho de que ese bañario es muy especial, muy diferente a otros, hay mucha tranquilidad, aunque seguridad no hay en ningún lado, pero hay tranquilidad, en el sentido de que podés estar ahí, disfrutar de la panorámica que tiene ese bañario, del aire que hay ahí, de la buena energía que te brinda la naturaleza. Digo, yo ahora no estoy viviendo en el Fortín, pero voy todos los fines de semana, y voy, y es un lugar ideal para aflojar el estrés después, o la adrenalina que te voy después, después de partir. Claro. ¿Qué es lo mejor y lo peor que has hecho en tu carrera? Lo peor. Lo mejor, digo, es comportarme como una persona derecha, que lo he aprendido desde que me lo enseñaron, honesto. Tratar de lograr en todos los equipos que hemos estado lograr buenos resultados y si creo que lo hemos logrado en parte. Y lo peor, tal vez en algún momento, cuando recién empezaba, era verme, tal vez, por la falta de madurez, calentarte por situaciones que ahora, en este momento, capaz que no lo hagan. Muchas gracias. Gracias a ustedes.